Miren, yo claro que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías, porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento, ¿sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Oscar Puente con el Twitter. Durante años yo lo único que he pedido es que el gobierno invierta más en cercanías, nada más que eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya hemos llegado a las 1.500 incidencias en tres años, es cuando nosotros tenemos que decir de una vez por todas que apliquen el plan de cercanías que estaba pendiente para ayudar a los usuarios. Y no estamos haciendo más que eso. Pedimos que lleven el AVE al aeropuerto y estamos sobre todo trabajando para intentar ayudar a tantas personas que se quedan con estas incidencias descolgadas. Señorías, miren los tonos, las formas y los insultos y verán que no proceden de este gobierno. Gracias.